de robo y agresión agravada. Según los vecinos, era de esos solitarios. La mayoría del tiempo... ...no salía, casi no lo veían. En ese estado no era tan urgente como para llamarnos a todos en plena noche. Pudo haber sido en la mañana. Yo diría que lleva ahí dentro de unas tres semanas. Sabremos más cuando llegue el forense. Acá hay un cuchillo de cosita. Tal vez el arma homicida. ¿La cerradura fue violada? No. El propietario dijo que la puerta tenía seguro por dentro y que las ventanas estaban tapadas. ¿Qué sabemos del androide? No mucho. Los vecinos confirmaron que tenía uno, pero al llegar aquí no estaba. Yo necesito un poco de aire. Pero tú siéntete en casa. Estaré afuera por si me necesitas. No. No, no, 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 no. Eso parece. Tomaremos muestras para hacer un análisis. Red Ice. Parece que a Carlos le gustaba la fiesta. Cris, quiero un análisis general de los narcóticos. Considérelo así, teniente. Cris, quiero un análisis general de los narcóticos. Cris, quiero un análisis general de los narcóticos. Fue apuñalado, fue apuñalado 28 veces. Sí. Parece que al asesino no le caía bien. No, 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 no. No, no, no. Cris, quiero un análisis general de los narcóticos. Cris, quiero un análisis general de los narcóticos. El asesino, no, 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 no. El asesino debió salir por aquí. No hay huellas aparte de los zapatos talla 10 del oficial Collins. Esto pasó hace semanas. Tal vez las huellas se borraron. No, este tipo de suelo conserva las marcas. Nadie ha estado aquí afuera desde ese tiempo. No, 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 no. ¡Shh! ¡Shh! Teniente, creo que descubrí qué pasó ¿Ah, sí? Cuenta, soy todo oídos Todo inició En la cocina Hay evidencias de un forcejeo La pregunta es, ¿qué sucedió exactamente? Deduzco que la víctima atacó al androide Con el pan Concuerda con la evidencia Adelante El androide apuñaló a la víctima Entonces el androide intentaba defenderse, ¿verdad? ¿Y luego qué pasó? La víctima huyó a... La sangre Y trató de escapar del androide Ok, ¿tiene sentido? El androide asesinó a la víctima Con el cuchillo Ok Tu teoría no es tan ridícula Pero no nos dice a dónde se fue el androide El VAT le causó daños Y perdió un poco de tirio ¿Que perdió qué? Tirio Lo llaman plasma azul Es el fluido que alimenta los biocomponentes androides Que se evapora y se hace completamente invisible en unas cuantas horas Pero apuesto a que tú aún lo distingues, ¿eh? Correcto ¡Claro! 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 Chau! No nos dicen ¡Claro! 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 La Cámara de la Cámara Oye, 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 ¿qué vas a hacer con esa silla? Revisaré algo, disculpe. Voy a revisar algo. Voy a revisar algo. Voy a revisar algo. Voy a revisar algo. Solo me estaba defendiendo. Me iba a matar. Te lo suplico. No les informes. Connor, ¿qué demonios está pasando allá arriba? Está aquí, Teniente. No hay mierda. Chris, ven. Véngale aquí ahora mismo. ¡Rápido! 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 No hay ! Véngale aquí ahora mismo. ¡Rápido! ¡Rápido! Gracias.